La Cruz Roja Estelí se prepara para este verano con la cobertura a cuatro balnearios del municipio, contando con 40 voluntarios, incluyendo socorristas, para lograr abarcar los seis municipios, los que comprenden el departamento de Estelí. Bueno, nosotros como Cruz Roja Nicaragüense y como mandato de nuestras autoridades a nivel nacional, el Consejo Nacional, hemos establecido un plan verano económico, prácticamente dadas las condiciones en que está la filial, y hemos tomado la decisión de cubrir cuatro balnearios públicos, porque históricamente lo hemos hecho. La Naranjita, el Estanzuela, el Molino y el Tular, que son donde va la gente que no va a las piscinas. Vamos a cubrir cuatro días, vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección, vamos a estar en los balnearios. Ya iniciamos prácticamente un plan de entrenamiento con los tres guardavidas que han estado capacitándose a nivel nacional en Managua, y esto nos va a permitir tener mejores recursos con mayor capacidad para enfrentar cualquier accidente que se genere en estos balnearios que nosotros vamos a cubrir. Vamos a contar con la participación de aproximadamente unos 40 voluntarios que vamos a trabajar en este plan. Esto incluye al órgano de gobierno, o sea, al Consejo Departamental, incluye a los socorristas, a la Cruz Roja de la Juventud, y a 15 muchachos que tenemos en preparación en escuelas de primeros auxilios para socorristas, además de los miembros de la Cruz Roja de la Juventud y voluntarios sociales que se van a integrar año con año a este plan. Para este verano 2013, los Cruz Rojitas presupuestaron más de 60.000 córdobas para poder brindar el servicio a los veraneantes que visiten los diferentes balnearios del municipio norteño. Hay rubros que tienen un costo enorme, como es el rubro de combustible, que aproximadamente pensamos gastar alrededor de unos 12.000 córdobas, dado lo caro que está este combustible. El otro rubro de alimentación fuerte, valga la redundancia, es el gasto de alimentación que anda por los 20.000 pesos, y en sí, pues, y otro gasto de materiales de reposición periódica como material médico, para atender cualquier emergencia que se nos dé, y esto suma, pues, alrededor de un presupuesto de unos 50.000, 60.000 córdobas que tenemos que recuperar para poderle hacer frente, pues, a los gastos del plan verano 2013. ¿Cuenta la Cruz Roja con este fondo? Actualmente no, estamos haciendo algunas solicitudes a algunas empresas, a algunas compañías que siempre nos han ayudado, siempre han colaborado con nosotros, y esperamos, pues, en los próximos días, ¿verdad?, que se nos va a convocar a una reunión por parte del delegado de gobernación, el licenciado Fran Bodecker, que va a estar ahí conduciendo lo que es el plan verano 2013, para afinar algunos mecanismos, pues, y acuérdate que este es un plan conjunto que se hace con las fuerzas de operaciones especiales, pues, llámese esto, Dirección General de Bomberos, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, Cruz Roja Nicaragüense, y por ende, también aquí entra el personal del Benemérito Cuerpo Bomber. La cobertura de este plan de verano se logra con articulación de las fuerzas especiales, las cuales, año con año, trabajan de la mano para evitar que personas pierdan la vida por ahogamiento. Con imágenes de Uriel López, para Todos Noticias, les informó Huascari Díaz.